Cartoon Records Que yo te extraño mi amor Quiero sentir tu calor Y hacerte el amor Hasta que salga el sol Vuelve por favor Que yo te extraño mi amor Quiero sentir tu calor Y hacerte el amor Hasta que salga el sol Desde que tu no estas Mi vida ya no es igual Por la noche me suelo Trasnochar Porque en ti no paro de pensar Quiero abrazarte Besarte En cada momento a cada instante Miles de canciones Dedicarte Llevarte un mundo aparte Y demostrarte que para mi eres Muy importante Y quiero olvidar Esta pesadilla de tristeza Y quiero despertar Junto a mi princesa Vuelve por favor Que yo te extraño mi amor Quiero sentir tu valor Y hacerte el amor Hasta que salga el sol Vuelve Vuelve Que sin ti no puedo estar Me mata Esta soledad Dame una explicación Porque de mi lado usted se alejo Y mi corazón en pedazos lo dejo Me duele Me duele tu adiós Me duele tu adiós Desde que no estas Mi corazón te va a palpitar Dime si vas a volver Extraño tus besos Tus abrazos Todos los bonitos que juntos pasamos Vuelve Vuelve por favor Que yo te extraño mi amor Quiero sentir tu calor Y hacerte el amor Hasta que salga el sol Vuelve por favor Que yo te extraño mi amor Que yo te extraño mi amor Quiero sentir tu calor Y hacerte el amor Hasta que salga el sol Persiguiendo un sueño Tal en récord La DGM Disco en Harley Music Cartoon Records Adiós